Hemos recibido comunicación no oficial, en diálogo, respecto de la posible participación del secretario de Gobernación en Chihuahua, tratando, según me dijeron, de insistir en la aprobación desde Chihuahua de lo que es el acuerdo de militarización del país. Es que no es un tema solamente de recursos, es un tema de voluntad política y es un tema de esfuerzo conjunto. Si no hay eso, si solamente hay recursos, o una parte, o no más la voluntad, pero no recursos, y tampoco hay el reconocimiento de los ámbitos municipales en el tema, pues no va a tener efectos. Por eso nosotros obviamente estamos dispuestos al diálogo, recibiremos al secretario de Gobernación como se merece, como el secretario de Gobernación y como un candidato en campaña, lo recibiremos y dialogaremos con él.